Un estreno más de Los Hermanos del Sabor Sonido Tiniebla Colombia Mexicana Sonido Tiniebla El final de nuestro amor El final se está acercando Fuimos tan felices con nuestro amor Pero ya es costumbre lo que existe entre tú y yo Un estreno más de Los Hermanos del Sabor Me dan saber Que ya lo nuestro se acabó Seamos sinceros con nuestro amor Que ya lo nuestro se acabó Que ya lo nuestro se acabó Que ya lo nuestro se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Alberto Aguero es Candombe Sonido Tierra El final de nuestro amor El final se está acercando Fuimos tan felices con nuestro amor Pero ya es costumbre lo que existe entre tú y yo Sonido Tinebla Que tristeza me da saber que ya lo nuestro se acabó Seamos sinceros con nuestro amor Que ya lo nuestro se acabó Que ya lo nuestro se acabó Que ya lo nuestro se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Un estreno más De los hermanos del sabor Sonido Tinebra Sonido Tinebra